Hoy que me encuentro en un bar, me pongo a recordar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo tu amor ya no puedo vivir Una vez que se fue con la primavera, descansó sin volar en las puertas de mi corazón Me enseñó a querer de verdad pero ahora me deja y vuelve con su primer amor que muy lejos dejó Hoy que me encuentro en un bar, me pongo a recordar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo tu amor ya no puedo vivir Una vez que se fue con la primavera, descansó sin volar en las puertas de mi corazón Me enseñó a querer de verdad pero ahora me deja y vuelve con su primer amor que muy lejos dejó Hoy que me encuentro en un bar, me pongo a recordar y me pongo a llorar Mil noches yo quisiera tomar, si no tengo tu amor ya no puedo vivir Música ¡Gracias!